Y hola hola a todos chiquillos, aquí les habla Dreamer y estamos en Minecraft, en Skywars Acabamos de entrar a esta partida, vamos a ver a cuantos matamos hoy día Estoy, hoy día estoy motivado, voy a ir a por este, después a por ese, van a ir todos muriendo en fila Si señor, si, 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 vamos, ojalá nos toquen cofres buenos, bonitos Pimpán, al menos tenemos una espada de diamante, algo, algo Y acá abajo tenemos, espera, espera, una mesa de encantamiento, un arco, unas flechas Madera acá, la mesa de crafteo, nos vamos a equipar un poquito acá, acá, no, no, esta no Protección 3, protección 3, vamos a tener el arco acá, no, 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 el arco acá, la espada acá Los huevos acá, las bolitas acá Y eso nomás tengo de momento Interesante, vamos Y ahora vamos a ir para allá, que no hay nadie creo Si, 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 vamos a ver si nos alcanza con esto Estamos terribles solos acá Vamos rápido, todo se hace rápido Pam, pim, pam, venimos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Uf, uf, uf No, me quedé sin piedra, no puede ser Y la madera que tenía Y no, no puedo No puedo Me quedé sin Me quedé sin materiales Y si salto por acá Uf, mira, 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 hay un tipo muerto Hay un tipo muerto No, 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 amigo Sé que me pedirías tirar pelotitas de nieve Esta vez no, compañero Pero es que allá hay uno, pero A ver, voy a traer esto Alcanzaré a saltar No creo que alcance a saltar Vamos Me arriesgo Me arriesgo El que no se arriesga No cruza el río Y estoy En el puesto número dos A ver Acá se me había quedado algo, creo El cofrente Sí, sí, sí Vamos a pescar todo, todo, todo Y me voy a quedar acá A ver, espérate Acá tenía unos pantalones de esto Un casquito de esto Sí, mejor Uno de esto Y No tengo nada más No, 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 no La espada acá Espera, espera, espera Vamos a ir tirando cosas Esto se cae Esto se tira Esto se tira Se tira Se tira Se tira Se tira Esto no, esto no, esto no, esto no Bueno, esto igual se tira Se tira Cuatro, siete Ya Estamos, creo que Bien, bien, bien El problema es que no tengo No tengo ¿Cómo se llama esto? Bloques para Para salir a A por esos ¿Cómo quieren que? A ver tú Toma, 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 toma Se cayó Se cayó Uf, no se cayó ¿Cuántas flechas tengo? Dos flechas Esas flechas las voy a guardar Pero Como hueso santo ¿Cuántos quedamos? Seis No, se está ahí Como la mami Ahí atrás de eso Yo no puedo Ah, bueno Tengo igual Algunos cofres Acércate Acércate ¿Esto que me da? Experiencia Mira, mira Me estaba tirando cosas Tengo experiencia Experiencia Vamos a Encantar nuestra espada Listo Agudeza Ahí vamos a Encantar Esto ya está Encantado Esto A ver Va Uf Siento que alguien viene Toma Caete 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 ¿Se cayó? No No se cayó No se cayó A ver Vamos a Encantar esto Listo No se lo que me habrán dado Pero Me dieron algo Vamos Salguimos de acá Pero salta Pues Hombre Uf ¿Qué me está disparando? No 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 Pero como Pero como Viene ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hijo de su madre Y lo dejamos hasta acá Si se le ha gustado Denle like Si no le ha gustado Denle like Si es la primera vez Que me es un hombre Aprovechado Aprovechador Aprovechador Siempre habrá Escribirnos de mi video Suscríbete a su video Todos los días Los espero En el siguiente video Y hasta la próxima Chao Chao Chao